¡Gracias por ver! Bienvenidos como siempre a tu programa Plomo Parejo ¿Se acuerdan del programa de ayer? Yo les he hablado de los dos hechos trascendentales que sucedieron este domingo 18 de octubre Uno fue las protestas que se dieron en Chile Y el otro fueron las elecciones que se dieron en Bolivia Y que dieron al traste con la democracia Porque lo que viene no es democracia Lo que viene es comunismo puro y ruancio Y el que va a mandar es Evo Morales ¡Anótenlo! Pero me acuerdo que en un programa pasado Yo les hablaba a ustedes de unos autobuses que llegaron desde Venezuela Que estaban en la frontera norte de Chile Y que esa gente iba pidiendo asilo político Ah, porque estaban huyendo de la barbarie de Venezuela Y le dije, lo que extraña es que no son familia No llevan niños Y ellos dicen que son familia No, eran chavistas disfrazados ¿Ah? De supuestos demócratas Que iban a ser infiltrados En la República de Chile Para causar el caos y la barbarie Que es lo que causan los comunistas Sean venezolanos y sean de donde sean Bueno, estos comunistas fueron allá Y ellos y que estaban protestando por unas reivindicaciones No se saben cuáles eran las reivindicaciones Me imagino que será reivindicar el ateísmo Por encima de la religión católica Por eso quemaron las iglesias ¿Ah? Y aquí en Venezuela no se extrañen Porque eso va a venir también Y en Colombia también va Lo que pasa es que esta vez Pareciera que lo están planificando mejor A lo mejor los incendios de la iglesia O de cualquier ente gubernamental Que a ellos no les agrade Lo pueden quemar Pero con gente adicta Porque así son los comunistas Son asesinos Son ladrones Son bárbaros Entonces no les extrañen nada de eso Porque eso puede suceder Y mucho más Si no, acuérdense de las barbarie Que hicieron por lo menos en Colombia La FAR y el ELN No se acuerdan de las bombitas que ponían a la gente O las bombas que ponían los narcotraficantes O lo que hacen los narcotraficantes de México Que te pican en pedacito Y meten 50 cadáveres en una camioneta Esas cosas se pueden reeditar Porque todos andan juntos Terroristas Comunistas Narcotraficantes Delincuentes Violadores de derecho humano Y pare de contar Entonces eso es lo que viene Porque van a haber otras elecciones En otros países Y los comunistas Lo quieren todo Quieren arrinconar A los Estados Unidos de América Y ya lo infiltraron Y ustedes verán Protestas próximamente En Estados Unidos Cercana a las elecciones Con el cuento De que la lucha es Por racismo Y hay que leerse la historia Resulta que los republicanos Le dieron la libertad A los esclavos Le han dado apoyo Y oportunidades A los hombres y mujeres De raza negra Mientras Que en la historia Parece Los demócratas No querían darle La libertad A los esclavos No lo digo yo Es la historia Y está escrito Lo digo para que esto quede claro Y no le vengan Después con Con cuentos Ni nada de eso Lo otro que me ha llamado La atención Que con todo lo que pasó En Chile Y en Bolivia El Papa no dijo nada El Papa llamó A felicitar a Evo Morales Porque su discípulo Su pupilo Su delfín Ganó las elecciones Y este es un aliado más Que tiene El Papa Francisco El Papa comunista El primer Papa comunista En la historia Del Vaticano Creo yo No sé A lo mejor estoy equivocado Lo cierto Es que él felicita Porque ganaron Una presidencia En Bolivia Pero no dijo nada De las iglesias Que quemaron Sus perros rabiosos Del comunismo Tal vez Si lo hacen Unos Católicos O unos demócratas Atentas con un gobierno Sale el Papa A defenderlo Porque claro Está defendiendo Los churupos Que tiene guardado también Para eso le pagan Y revisen la historia Quienes son los amigos Del Papa Francisco Los católicos Ortodoxos No se den golpes de pecho Cuando yo les diga Que el Papa es comunista Lean Escuchen Lo que dice Lo que escribe ¿Con quien anda? Dime con quien andas Y te diré quien eres Así me decía mi abuelo El otro caso Que quería hablarles Es un caso Porque Aquí en Venezuela Hay de todo Aquí hay gente Que salió Buscando Nuevos horizontes Nuevas oportunidades Aquí hay gente Diciendo que eran Perseguidos Unos sí Otros no Unos que escaparon Del régimen Porque que fueron Torturados Que no es mentira Pero hay otros Que dicen Ser opositores ¿Ah? Pero ellos Entienden De una o de otra Forma Con los comunistas ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay mucha gente Que se acostumbró A los guisos De la Cuarta República Y lucha Porque eso se erredite Porque vuelva Gobiernos Entre comillas Democráticos Pero con los vicios De la Cuarta República Esos gobiernos Que dieron origen A esta Enfermedad A esta plaga A este sida Del siglo XXI Llamado Chavismo ¿Ah? Pues es una enfermedad Crónica Y bueno Hay gente Que entonces De repente Me voy de acá Porque el gobierno Me persigue Porque no puedo hablar Ah pero me voy A otro país Me voy a ir A los Estados Unidos De Norteamérica Pero voy a apoyar A Biden El amigo Nicolás Maduro ¿Cómo entiende usted esto? Dígame Este señor Es verdaderamente Un demócrata El que piensa así Porque hay muchos Políticos Y aquí los apoyan Por eso les digo Que cuando pase Todo esto Verán retornar Esos políticos De oficio Que viven De la política Que viven De usted De su voto Y de sus impuestos Regresando Como los salvadores De la patria Ojalá que Dios me dé vida Para echarles Bastante plomo Y candela Para quitarles La máscara De esta humilde Trinchera Esto lo digo Porque esta mañana Oía un 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 audio De mi amigo Oscar Aza Reconocido Comunicador Social Moderador De programas De radio Y de televisión Amigo Y ha estado En sus programas He compartido Con él Cuando estaba En Miami Entonces Él no dio El nombre Pero se refería A un venezolano Graduado Economista En la universidad Central Con posgrado En Harvard Pero que ese hombre Lo estaba atacando A él Y decía Que sus declaraciones Deberían ser censuradas Porque este señor Dijo unas verdades Y resulta Que este venezolano Que dice ser opositor Y que está Supuestamente exilado En los Estados Unidos El economista Ricardo Kaufman Oscar Aza No quiso decir nombres Pero tú sabes Que me refiero a ti Le dijo Llegó Y Y se defendió Y le dijo Usted Desconoce En qué país está Ustedes conoce La primera enmienda De la constitución De los Estados Unidos De América Donde Habla de la verdad Y Con la verdad Ni ofendo Ni temo Le digo Aquí no hay la censura Eso es en el país Donde usted huyó ¿Cómo usted me va a hablar De censura Cuando huyó De Venezuela? Porque supuestamente Es perseguido político ¿Ah? Es un país Donde se censura todo Entonces Allá es mala Y aquí es buena Le dijo ¿Qué clase de opositores Usted? Lo está diciendo Oscar Aza Pero yo Lo estoy repitiendo acá Porque esa es la doble moral La doble conducta De muchos políticos Asesores políticos Que están en Venezuela Que dicen que el régimen Es malo Malo porque no te deja Hacer negocio Porque Te quitaron La posibilidad De participar En el reparto De la torta Me imagino ¿Ah? Pero entonces allá Andan con aquellos comunistas Porque yo voy a ir A más comunista También La que va A la camada A Harry También es comunista Y abiertamente Lo dice No lo digo yo Entonces ¿Cómo es esto? ¿Estás con Dios O estás con el diablo? Qué bueno ¿Ah? Es hablar De democracia Y responder Desde allá ¿Ah? Y defender A los comunistas De allá Que son aliados De los de acá Entonces Este hombre Le dijo Revise su título Revise dónde está Y se lo dijo Con toda razón Porque este es un hombre Claro Y este es un hombre 100% latino Nacido en Cuba Criado en Dominicana Y es ciudadano Norteamericano Y casado Con Venezolana Porque conozco A Oscar Asa Y le duele El país Y le duele Y habla Con argumentos ¿Ah? Y por si fuera poco Trabaja con una brillante Periodista Que se llama Carines Moncada Venezolana De Valencia Y los dos Le echan candela Al régimen de Maduro Porque es lo que pueden hacer Y allá Tienen toda la libertad Entonces este señor Le dice Que lo que ellos dicen Hay que censurarlo Tú me hablas A mí Ricardo ¿Qué es? ¿Ah? ¿Ah? Tú me hablas A mí De democracia Con ese verbo Oye La verdad es que yo no entiendo esto Este es el mundo El revís Por eso Es que aquí No salimos de Maduro Porque hay mucha gente Que dice ser opositores Que les conviene Este régimen Porque de una O de otra manera Gana ¿Ah? Y están dispuestos Hasta convivir con ellos Están dispuestos Hasta que se lleven Elecciones fraudulentas Mientras ellos Puedan coexistir Ellos están de acuerdo Y el pueblo Que se joda No mi amigo Yo no me la calo Yo seguiré denunciándolos Aquí En donde En plomo Parejo